Ayer en el cole Se lo he dado y no me arrepiento de que ella conozca este sentimiento No pongas el calcete si no quieres amor Si piensas que estas cosas son de gente mayor No pongas el calcete si prefieres jugar Si te es indiferente, hablar del verbo amar No pongas el calcete si no quieres amor Haciendo una mudanza me he encontrado una minicadena de principios del siglo Yo en el 2000 tenía 6 años y copiaba a mi padre en su obsesión por tener la radio puesta todo el día Aunque realmente no me interesaba casi nada de lo que oía La minicadena tenía dos altavoces y podía reproducir CDs y cassettes Mi colección de discos la mantengo intacta Pero no he encontrado en mi casa ningún cassette Nunca me compré ninguno que no fuera virgen Porque solo los he utilizado para grabar las canciones que me iban gustando Mis primeras playlists, pienso ahora Música Música Me acompaña en el estudio Jaume Ibarz, que seguro que sí tiene cientos de cassettes en su casa Él es la persona detrás de Polse de la Morte una discográfica de Benisa que edita sus referencias únicamente en este formato ¿Qué tal? Muy guay, gracias por invitarme ¿Por qué el cassette como formato? A ver, yo si digo que el cassette ha formado parte de mi vida es lo recuerdo desde la primera cassette que me regaló mi madre, que era de la banda sonora de las Tortugas Ninja que me flipaba en esos divos y después mis tías eran superfans de la ruta y me traían casetes de Spook de la Activi, de Chocolate y aparte de criarme con el Tecno como un valenciano, pues el formato de cassette ha estado presente en mi vida y después yo que sé, cuando ya vino ya me pasaron casetes de la polla y escorbuto y todo eso pues también venía todo un cassette A la hora de fundar Polse de la Morte decides, vale, la discográfica va a editar únicamente en cassette ¿Era tu manera de diferenciarte o...? No, la idea era hacer una discográfica porque, joder, por mi pasión al Underground, al Do It Yourself y tal la primera edición que hice fue en vinilo un 7 pulgadas de Moxnos que es una banda de la Marina y vi que el vinilo como que mucha gente ya está idealizando el vinilo como el formato ya de Underground y que se estaba perdiendo un poco el casete, ¿no? También es cierto que se ha dejado de fabricar pletinas y es más complicado pero me quise diferenciar en el sentido de Jope si las bandas que me gustaban a mí de jovencito las escuchaban en cassettes ahí en plan cutre ¿por qué perdemos eso, no? Es decir, mola ¿Cuál es la línea de los grupos que editas y por qué crees que un sonido concreto tiene más sentido editarse en cassette que en otros formatos? A ver, hoy en día es que es un poco raro decir eso porque hoy en día es todo digital, ¿no? Como que se ha perdido el analógico y editar en cualquier formato tanto sea vinilo como cassette es meramente romántico Sí que es cierto que es muy para demos, ¿no? Como que vamos a empezar vamos a sacar un formato que sea barato que la gente que aún consume música pueda adquirirlo de forma muy económica y el cassette es mucho mejor aparte que te permite hacer tiras mucho más más pequeñas que el vinilo tiene que ser mínimo 300, creo es más barato y yo qué sé es más para empezar a rodar, ¿no? Como que después ya cuando se saca un disco tiene que ser en vinilo Claro, porque ahora tú vas a una tienda de discos y cualquier disco te cuesta 15 euros si es lo más de un grupo menos conocido pues puede rondar los 10, 12 euros un cassette Yo los vendía a 3 ahora la fábrica de Portugal dicen ostras, me están pidiendo muy bien de cassette vamos a subir el precio a 5 pavos ya hay algunos que van por ahí de 10 pavos bueno, eso ya depende de la gente lo que quiera pagar Claro, pero que en general es un formato también económico más barato y que se presta más a conocer a los grupos ¿Cuál es el mercado de gente que sigue utilizando los cassettes? ¿Cuáles son los clientes? A ver, eso es muy poca gente Sí que es cierto que es el mercado del underground total es decir, es gente pues que le encanta la música que está metida en el rollo en la escena digamos mucha gente del do it yourself no sé que es gente que consume música gente que ya tiene otros grupos que también editan cassettes quiero decir que al final no llega a todo el mundo ese formato que hoy en día es más fácil pinchar el bank and play y ya está oye, YouTube es un mercado muy corto realmente y no se saca nada de ganancia es que no hay margen es imposible pero bueno en el punk es que la ganancia es algo secundario eso se olvida eso es palmar pasta siempre incluso hay gente que lo compra sin tener reproductor de cassette que es como objeto es la manera de ayudar al grupo y de apoyar supongo que tu generación también la mía yo soy del 94 fuimos los últimos en crecer de manera natural con el cassette realmente es una cosa que se ha perdido muy rápido sí porque las cosas van muy rápido hoy en día en general yo creo que hemos a ver yo soy de un pueblo mi vida es más lenta y pausada o sea que aquí la gente va súper a prisa tiene prisa por todo se sacan un iPhone no lo quieren comprar no sé es el concepto de vida que hoy en día la vida cosmopolita esta nos lleva a esto pero sí el cassette está condenado a morir igual que el CD va a morir igual que el vinido va a morir que al final todo va a ser digital es así claro pero yo recuerdo el hecho de estar pegado a la radio o estar cambiando los CDs y con el botón del rec apunto para cuadrar las canciones perfectamente eso era muy guay también era una paliza estar ahí detrás yo lo he hecho también llegado a cassettes para amigos era un ritual una rutina y le dedicábamos un tiempo a la música que eso hoy en día ya no se da el valor que debería yo creo no se puede desligar los cassettes de estos mixes que hacíamos que están idealizados por el cine de los 90 norteamericanos pero que en realidad sirven para más que declarar el amor a una chica o a un chico antes lo teníamos era algo eso muy natural eran casi una manera de pedagogía de esta es la música que me gusta esta es la música que quiero que escuches exacto se compartía que he encontrado claro no pasaban cassettes en el instituto no sé igual te pinchaban la canción de Scorbuto que después sonaba violadores del verso o yo que sé y después nos flipaba cuando salió el tema de ese Flying Freeze de Ponaeri pues allí la gente bailaba eso y también nos encantaba yo que sé y ya después vino pues toda la movida esa en New Metal todo iba en cassette y era guay después ya vino el C y hacíamos CDs pero bueno todo cabía en un cassette eso era maravilloso era fantástico ahora se iba más a hacer playlist en Spotify no es igual de romántico yo no tengo Spotify con eso lo digo todo ya no sé no es lo mismo pero es más cómodo yo también entiendo la comodidad y allí está todo yo que sé pero desde luego un grupo de por ser amor creo que lo único que está es Mausoleo en Spotify lo que más no hay ninguno en Spotify o sea si quieres escucharlo te bajas el disco o te compras el cassette y ya está no hay otra la última pregunta que tenía es este proyecto que tienes tú por ser del amor una especie de declaración de amor ya no solamente a los grupos que te gustan y que quieres editar sino a una manera concreta de hacer de conocer y de hacer llegar la música a ver yo soy una persona que aparte de editar cassettes me autoedito mis fanzines que soy un a ver la estética ochentera me encanta reivindico un poco eso que se ha perdido el tema del papel se ha perdido el apoyo mutuo en el sentido de ayudar a una banda sin sacar algo a cambio eso se ha perdido yo monto conciertos digo edito cassettes compro soy consumidor de música es reivindicar mucho más que solo editar un cassette no reivindico lo que es la amistad y la afinidad entre el grupo que edito quiero decir yo edito gente que sé que piensa como yo o sea yo voy a perder tiempo de mi vida y dinero de mi bolsillo por gente que creo que se lo merece es lo más importante para mí o si no para qué si alguien se lo puede editar pues que no cuente conmigo pero si puedo ayudar a alguien y pienso que va a servir para eso está por eso de la muerte es una manera de pensar y una manera de vivir y ya está en general bienvenido y bienvenida otra vez a Músicas Sonadas en Plaza Radio el curso pasado estuvimos descubriendo historias musicales que han sucedido en Valencia reunimos grupos reconstruimos la ruta recuperamos conciertos un viaje radiofónico de unos pocos minutos de ida y vuelta para escuchar en primera persona qué hay detrás de las cosas que suceden en la música cuando se toca y también cuando no sin embargo yo que no tengo ni siquiera carne de conducir no me ocupé de los propios viajes así que para corregirlo me he rodeado de cassettes y de la manera en la que se utilizaban me he puesto a hacer mixes a darle al botón del rec justo cuando empieza a sonar aquella canción que pega tan bien con el paisaje sonoro y a guardarlos para vosotros y vosotras toda esta metáfora que tan desarrollada me suena hasta excesiva solo sirve para presentaros cómo será el nuevo Músicas Sonadas durante los próximos meses Músicas Sonadas Mix un podcast donde a partir de una temática descubriremos una colección de canciones y lo que hay tras ellas escucharemos canciones que hablan de desamor de la carretera de la adolescencia de la nostalgia todo esto lo haremos a partir del próximo programa desde el estudio Plaza Radio será dentro de dos semanas a partir de ahora los martes nos escuchamos entonces adiós escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast Spotify iVoox y Google Podcast descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un whatsapp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio también puede seguirnos en Facebook Twitter e Instagram en Facebook y Instagram Gracias por ver el video.